Es mi país, inecuatorial Deciros que es una persona que es natural de moca Que es el tema importante de hoy Y deciros que es una persona que estudió magisterio En su día en la universidad En el centro de estudios Martin Luther King Y bueno, de Bioco se mudó a España Aterrizó en Valencia, donde se formó como ingeniero técnico De Valencia se mudó a Madrid Que es donde yo le he conocido y es donde está su residencia actual Y poco más que deciros Me encanta como se define Porque él se define como un estudiante permanente De la lengua gugui Damos la bienvenida, chico Dámala a su obole ¿Qué lo sale, su obole? Ni lele, ni lele Por tu, por tu Bienvenido a Aérea TV Es un placer tenerte aquí Y sin más dilación, ya te digo Vamos a entrar en materia si no te importa Porque como hoy vamos a hablar especialmente De tu lugar de origen Bueno, es que esto va a ser impresionante Comentemos, si no te importa, por el principio Muy bien ¿Es la moca? Me parece ¿O por qué moca se llama así? ¿Cuál es el origen del nombre de moca? Muy bien, muy bien Gracias por darme la oportunidad de explicarlo Porque mucha gente lo desconoce Lo que es el poblado de moca Llamado actualmente moca El nombre original ¿Cómo se llama en bubi? Es riaba ¿Por qué se llama riaba? Porque la autoridad espiritual de los bubis Llamada abamute Tiene la residencia en moca Entonces, para designar la zona La región donde vive Abba Los bubis decían Ntabi riaba 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 Que es la región donde vive abamute Para nosotros Nosotros lo llamamos De hecho, lo llamamos el papa Porque es la autoridad espiritual De los bubis Bien Cuando llegaron Personas de fuera Como puede ser El caso de los españoles Entonces En esa época En esa misma región Residía el rey moca Que su nombre real Es mohocata Mohocata Ya sabes Que los nombres bubis Tienen su significado Como si siempre hicieran Un significado Mohocata Significa El que lidera O sea El verbo Ohocata Es ir por delante Del resto Ohocata Entonces De hecho Cuando nacen Dos niños gemelos El primero que sale Es frecuente El primero que nace Darle ese nombre El que ha salido primero El que va delante Mohocata Bueno Del uso de los Según nos cuentan Del uso de los Principalmente los españoles Es decir Me voy a ver a Mohocata Me voy a Mohocata Me voy a Moca Me voy a Moca Y al final Esa región Que compartían Esas dos autoridades Empezó a llamarse Moca Moca Ni siquiera Hasta perdió La última sílaba Y pasó a llamarse Moca Entre los que somos De ahí Es muy raro Escuchar O casi nunca Escuchas Cuando decimos De ir ahí Decir No Los de ahí Hasta la fecha Siguen diciendo Es el nombre Del pueblo Donde soy yo De acuerdo Ok Y continuamos Porque también Interesa mucho Saber Ya hablé con Justo Bolequia Sobre el tema Hubo diferentes Oleadas de migraciones Hacia la isla Hubo un proceso Escalonado De asentamiento Y en ese proceso Gentes distintas Se asentaron En distintos lugares Sí A nivel de Clan O de tribu Los de Moca ¿Cómo se identifican? Hay unos Apellidos concretos Unos clanes concretos Que sabes que son Originarios de Moca Aunque ahora se ven Por cualquier parte De la isla ¿Hay alguna denominación? Según nos cuentan Tal como Tal como has dicho Que los Bubis Llegaron En En distintas Emigraciones De hecho En una En aquella emigración En la que llegó El rey Según nos cuentan En cuanto Bajó de la De la Embartación Se llevó El remo El remo Con el que Capi Que es la palabra Bubi Para designar Remo Y se lo llevó Hasta las Montañas Donde fijó La residencia Que es En En Moca Bueno En esa zona Se Realmente A como está Actualmente Reúne ya Varios 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 Poblados Que en otra Época Eran Poblaciones Dispersas Que Se creaban Con algún Tipo de Criterio Como puede ser Lo que has dicho Desen del mismo Clan Etcétera Entonces Hay varios Hay varias Hay varias Denominaciones En esa zona Y por razones Administrativas Se acordó Que Razones Administrativas Ya pueden ser Sanitarias O para Atenciones Religiosas En vez de decir 40 Poblaciones Más o menos Cercanas Pero dispersas Se pidió Que se Que se Que se juntaran Se juntaran En una En una determinada Zona Que es la zona En torno a ABA Por eso Esas poblaciones Forman ABA Pero De todas formas Aún así Siguen Manteniendo Las familias Eso que Me acabas de nombrar Que Yo soy De Maíe Yo soy De Ribiri Yo soy De O sea que Todavía Se sigue Sabiendo De dónde Es Determinada Familia A qué Clan Pertenece Si Abundan Ese tipo De De Denominaciones Por procedencia Anterior A Residir En el valle De Riyadba Y ¿Sabes Más Nombres De esos Clanes O De esos Nombres De familias Que son De esa zona De Riyadba Pues Tengo que Consultar Aquí Mis Notas Bueno La verdad Es que Son unos Poquitos Tenemos Mamola Pulu Tenemos Bueno Las que te he Nombrado Ribiri A ver A ver Porque esto Es un Proceso De recuperación Lingüística Que el pueblo Tiene que hacer Sí Forma parte De nuestra identidad El cómo nos Llamamos Realmente Sí 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 Pues En principio Ahora creo que se han perdido Un poquito En mis notas Pero ya Las recuperaré Ya las recuperaré Porque las Tengo anotadas Porque es que hay Algunas que He tenido que consultar Que me las han dicho Pues En principios Pues Te 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 digo Esas Que Principalmente Ribiri Ribiri Son denominaciones De esa zona Es Interesantísimo Y ya te digo Esto es Importantísimo Para el propio Desarrollo De la lengua El comprender Cómo nos aproximamos A nuestros nombres Cómo denominamos Los lugares Los entornos Es importantísimo Y ya Entrando ya Más de lleno Hacia la lengua Me gusta destacar En este programa Las peculiaridades De cada variante Y específicamente De cada pueblo Por eso Te pregunto ¿Conoces alguna peculiaridad Propia De la lengua Bubi De Mocha Que sea Algo Distinta De los demás O aplicaciones Propias en Mocha Que por alguna Diferenciación Geográfica O tal Se dé Propiamente allí Hay una cosa Que si me permites Me gustaría Añadir Y es que La variante Dialectal Digamos Del habla Que utilizamos En Abba Se denomina Y Abba Y no quiero Que quede Como que Solo se habla En Mocha Sin Mencionar Otras Dos poblaciones Como puede ser Eoko Y Madobalachaderiaba Que Hablan De forma Igual Que nosotros Entonces Este Habla Es propio De Mocha Pero también De las poblaciones De Madobalachaderiaba Bien Acabo de ver El nombre De las poblaciones Ya si luego Me das otra Otra oportunidad Voy a seguir Tu guión Ya Luego Te las Te las Nomo Yo creo Que la más Conocida La más Conocida Que más Me menciona Es lo De nombrar El agua Que nosotros Decimos Tuvele A diferencia De gran parte O prácticamente Todas las Todas las Todo el resto De poblaciones Con ligeras Variaciones Dicen Mope O Bope Pero nosotros Decimos Tuvele Por cierto Es con Mube Tuvele Tuvele Para designar El agua Pero la palabra Mope También la tenemos Pero es para Designar Fiebre La fiebre Si Ni Mope Tengo Fiebre Ni A tuvele Quiero Agua Entonces Esta 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 Digamos Esta característica Lingüística Es de las Más 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 Mencionadas Por otras Poblaciones Porque Por una Senciaraz Es que Esa misma Palabra De hecho Significa Significa Senos Pequeños Yubele Senos Pequeños ¿Qué pasa? Y eso En muchas Otras Poblaciones Que en un Momento Dado Un Moke Se llega A un Sitio A tuvele Entonces Esto Claro Para el Que no Conoce Dice No 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 Es que Realmente Está pidiendo Agua Está pidiendo Agua Es bueno Que fuera De ahí Se conozca Esa Que Normalmente Esa No suele Haber Confusión Cuando se Pide Agua Es decir Cuando un Momento Dice A tuvele No está Pidiendo Amamantar No Se entiende Que es Una persona De moca Y así Es como Se dice Agua En moca Exacto Bueno Otra particularidad Mujer En abba Es Mua Ola Mua Ola ¿Por qué? Porque se tiende a generalizar En el sur Se dice No En el sur Te encuentras en poblaciones Por ejemplo En la parte de Ilaya Que Mua Ola Es Muarana En Mureka Por ejemplo Mua Yola Entonces No No soy El Que tiene que Hablar De esas Variantes Dialectales Voy a hablar De la mía Y es que Mujer En abba Es Mua Ola También es una Una particularidad Otra particularidad Lingüística Omoa Para el moquense Es Ola Porque te vas a otras Poblaciones Próximas Y omoa Es Adiós Sí Sí De hecho Me acabo de quedar Ojiplático Con lo que me acabas de decir Sí O sea que Omoa Es Ola Circula Vas circulando por moca Y la gente con la te cruce Si te quieres saludar A medio Si es por la mañana Te vas a decir Wow Que es buenos días Pero lo que es A una hora indeterminada O ya te ha visto antes Te va a decir Omoa Está saludando Sí Sí No te está echando Claro Te está diciendo Hola Desde mi perspectiva De batete Yo diría Pero si Nos estamos encontrando ¿Cómo te vas a despedir de mí? Exacto Yo recuerdo Cuando era pequeño Algún Algún señor Que Que no era de moca Que hablaba Bubi Y tal Y Eso como niños Le saludas Y le decíamos Omoa Y más de una vez Nos respondía No Que aún no me voy Precisamente Por Por esa 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 distinción Y luego hay que tener en cuenta Hay que tener Cierto cuidado Con las palabras Que aunque suenen igual Y es en la misma zona Del sur Puede no significar exactamente lo mismo Si yo te digo Lunda Lunda Que originalmente Literalmente Es Hoja grande Pues te estoy llamando Te estoy diciendo paraguas Quiero un paraguas En cambio Lunda Esa misma palabra En la parte de La ya tengo entendido Es la chapa Del tejado Que puede haber una similitud Nos protegen De la lluvia Sí Pero Una persona De un sitio Y del otro No te han dicho lo mismo Y han usado la misma palabra Lo digo Vuelvo a insistir En los que Aquellos que generalizan En el sur Claro Hay esas Esas particulares Y hay otra más peligrosa Para mí Conoco gente De la parte De la ya Y es frecuente Escuchar la palabra Uvita Que es llamar En moca Uvita Es seducir Oh Entonces Tú me ves Con el teléfono Por ejemplo Estoy hablando Con tu novia Y me habla ¿Qué pasó con mi novia? Y dice Meta Si tú eres de moca Tú vas a entender La estoy seduciendo Claro Cuando en realidad Quiere decir Que la estoy llamando La estoy llamando Claro Es ese tipo De matiz No Meta La estoy conquistando Es genial Y a los dos Hemos dicho A los dos Usamos la misma palabra Y en un momento Vamos Que Que pocas Pocos malentendidos Suceden Para los que Claro Pues que Nuestro público Tenga Tome nota Y tenga muy en cuenta Esto Cuando vaya a hablar Bubi en boca O cuando salga Con Bubi de boca A hablar fuera Que lo tengan muy en cuenta Exacto Me gustaría aprovechar La ocasión Para pedirte ¿Podrías compartir Con nosotros Un par de refranes Algo Que se utilice Mucho en moca Por ejemplo Para que nos acostumbremos Un poquito el oído A escuchar Bubi de moca En marcha Claro que sí Claro que sí Bueno Un par O Dos pares Hay un refrán Es Umola Moa Moome Idala Capi Umola Moa Moome Idala Capi Sabemos que Moa Es hijo Moome Pescador Capi Es remo Traducción literal El hijo del pescador Juega con remo Umola Moamo Me Idala Capi ¿Qué quiere decir? Que Que Los hijos Pues Como en español De tal palota A la astilla Ajá Como que aprenden De su progenitor Ajá Pues los hijos De un famoso Entredador del Real Madrid Pues son futbolistas Los hijos O sea Es decir Se quiere indicar Con eso Que el niño Sigue los pasos De la De sus padres De la familia O del progenitor Paterno Ese refrán Se usa mucho En decir Tu hijo Te ha salido a ti Como la mamome Idala Capi Eh Mabo Otro refrán Otro refrán En torno a lo mismo A la pesca Mabo Me Obio Beucala Era Jau Mabo Me Obio Beucala Era Jau Quiere decir Cuando los pescadores Ya son pocos Se juntan En el mismo Cayuco Cuato Es cayuco Vome En plural De pescador Beo Pocos Mabo Me Obio Beucala Jau De hecho Este programa Sirve Para reflejar Las diferencias En el habla Pero este refrán Es totalmente Pertinente Porque aunque haya Diferencias En el habla Todos somos El mismo pueblo Al final Terminamos En el mismo Guato Así que Estemos unidos Exacto Si quieres Podría decir Algún refrán Más Uno más Uno más El verbo Ojequia Es perseguir Va Quiere indicar Dos De Quiere indicar Uno Witala Es atrapar O sea Mojequia Va El que persigue Dos Solo atrapa Uno Refrán muy similar Al castellano De El que mucho abarca Poco aprieta Te quieres estar En esto En lo otro En lo otro En lo otro Y céntrate En una cosa Mujiquia Va Y tala De En ese contexto Se utiliza De Es que Mucho abarcas Y claro Se nos va Se nos va De las manos Pues bueno Ya me han dado El toque de realización Ya sabes Que en Iria TV Funcionamos Con tiempos televisivos Así que ya Ya me están diciendo Que vayamos Hacia el final Y Así Muy bien Sí Como hacemos En este programa Sí Como la importancia Es reflejar Las diferencias En la forma Del habla Queremos poner Un poquito En match A la lengua Y para eso Comparto con los invitados Un texto Que les pido Que traduzcan A su forma De hablar El bubi Vamos a proceder De la siguiente manera Yo voy a leer El texto Y a continuación Tú nos lo traduces A Bubi De moca ¿De acuerdo? De acuerdo Pues el texto Dice lo siguiente Mi padre era pescador Cuando yo era pequeño Me enseñó a coser redes A tallar remos Y a pescar Ayer Salí de pesca Y traje mucho pescado Traje tanto Que hoy en mi casa Hay pescado para comer Y mañana También comeremos más pescado Adelante Suo bole Umo yeng A kamome Nkale mola Ake ianye Ma odema uke La kapivae Loloba Baritopuasu Mkake ianyo Muwa Mucha Ana Akyo Mkake Alolipin 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 Nkale Llo Uyubon Nkake Si hay pescado Para comer Alolipin Alolipin Lepin Genial. Perfecto. Muchísimas gracias por esto, Subole. Un placer tenerte aquí. Y para despedir el programa, he aprovechado para dejar un hueco bastante importante que quiero que quede claro a todo el mundo. Para despedir el programa, nos gustaría que por una parte nos indicaras un poco cómo sabemos que físicamente estamos en Moca, cuando abrimos los ojos y miramos el entorno, cómo podemos reconocer Moca, y que termines despidiéndote con una frase en Google. Bien. Tal como hemos podido indicar, por alguna razón el rey se fue hacia las montañas. Pensemos que ahora una razón de seguridad. La primera impresión cuando llegas a Moca es que estás rodeado de montañas, lo cual también se refleja en la humedad del ambiente y las temperaturas bajas. Hace frío. Esa es una de las características. Y la vegetación cambia de la región de donde vengas, notas diferencias en la vegetación, la flora, la fauna, si te fijas en los pájaros, son distintos a los que otras. De otras formas. En serio, moro a, alompa ila, antoqueri, iboa bajuari, abba, anseemi, adamiari, abba, helemi, adami, kitetami, pa'osamiemi, ma, helemi, adamiari, 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 ad decirle a nuestra audiencia que Ichiko Damala continúa. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Por todo, por todo. Por todo, por todo.